Saludos amigos de Referee, hoy con un Referee Internacional, estoy en la peluquería con el francés Olivier, con el polaco Gregors, ¿cómo les va? Muy bien, mi Cristiano. Sensacional, como siempre. ¿Mejor futbolista francés del año? Antoine Griezmann. Perfecto. ¿Mejor futbolista polaco del año? Lewandowski, claramente. Muy bien. ¿En dónde estamos ubicados la peluquería para que todos vengan, Olivier? Confidant se ubica en Goldsmith 106, en Polanco, entre Masaryk y Olacio. Los esperamos. Este güey, el polaco, aparte de que le roba a Olivier, que es su patrón, tiene su pizzería en Dolby. Una pizzería en Milan 44, en la colonia Juárez, el primer pizzería de la pizzería se llama Dobre, Dobre significa rico en polaco. En la colonia Juárez, calle Milan, número 44. Ya, 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 polaco, ya, ya, polaco. Bueno, por cierto, Blasikowski. Blasikowski. Piszczek. Piszczek. Chesny. Chesny. Y el otro güey, ¿qué me vas a decir? Jönczek. Ahí está, güey, ustedes que no saben pronunciar nada. Feliz Navidad en Francia, rápido. Joye Novel y un excelente año a vos, amigo del República. Oh, très bien, très bien, magnífico. Y en polaco. Besau, xviant, y se escribe en Novorokku. Ah, ya está, Novorokku. Bueno, pues besos para todos. Puro, puro europeo, puro ojo claro. Feliz Navidad.